Entonces tiramos unos payas Tengo contacto aquí a mis 12, a unos 50 metros Veo un tipo con una huella amarilla en el brazo Encontra de atrás, el tipo está por allá, esto no llega ahí Se movió, le veo la huella amarilla ¿Tenemos otro enemigo ahí? Si Le veo el brazo Mira, voy a llegar a esos árboles Bueno, voy a empezar a disparar Cuando te sientas paraste, te vas a hacer caer Trata de llegar a los árboles de acá Te saludo ahí ¿En los de acá? Si, eso Yo voy a instalarme en el otro Cuando empecé a disparar, te vas a ir ¡Gracias! ¡Caret! ¡Gracias! Ya, lo bajé, lo bajé Se paró el sniper, lo bajaron Va corriendo el sniper, va arrancando hacia arriba No va a llegar a su posición, no nos van a disparar Se está ahí abajo Dice, ¡Vamos! Veis ... No, lo habéis visto No, no lo habéis visto ¡Suscríbete al canal! 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 voy a respon tenemos que irnos a presión y iniciar de nuevo te gustavo? te gustavo?